bueno hoy vamos a hacer la meditación conectando con orión vamos a imaginar que tenemos un fractal allí es lo que siento que se tiene que hacer así que bueno vamos a comenzar cerramos los ojos estuñamos profundo vamos relajando el cuerpo si hay alguna parte tensionada puedes apretar o puedes como tensionar esa parte y luego soltarla la mente también se va relajando vamos a imaginar como un rayo de luz sale desde nuestro corazón y empieza a crear como un globo alrededor nuestro distintas líneas como el globo terráqueo con las líneas que le vemos en los mapas pues igual cuando acaba de dibujar el globo entra por nuestra corona va atravesando todos los chakras va por la espinada osada abajo, 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 abajo sale por el primer chakra por la planta de nuestros pies hacia la tierra y rodea con mucho amor como del corazón del corazón de Gaia y hace como un capullito en el corazón de Gaia que luego se abre sale de ese capullito que se deshace un rayo mucho más potente que el que habíamos enviado inicialmente ese rayo se va directamente del corazón de Gaia a Orión el corazón de Orión ahí envuelve el planeta y envuelve específicamente a un ser que vamos a imaginar que es nuestro fractal allí es decir, vamos a imaginar que mi alma no solamente se encarnó aquí en la tierra, aquí y ahora sino que en el mismo momento está allí encarnado como un orionino o una orionina más y en ese ser se están activando interiormente luces en su ADN es como si la luz que lo está envolviendo, que salió de la tierra que pasó por el orion estuviera recargándose con la sabiduría de ese ser que somos en aquel plano y en aquel planeta y está como configurando un ADN humano como ideal como que contiene la sabiduría de Orión más profunda que podemos encontrar en nuestro interior aquí y ahora siento que es toda la sabiduría de Orión que podamos tener la están cargando ahí y la van a poner dentro de nosotros para que se vaya desplegando a medida que nuestro cuerpo pueda y sienta esté capacitado para ir desplegando esa sabiduría esa energía ese rayo tan potente que está cargando con todo esto atraviesa totalmente al orionino o orionina atraviesa también a Orión el planeta de Orión que dijo Andrea Bernabé que se llama Orión y viene para aquí directo a nuestro corazón desde el corazón desde el corazón se están desplegando bandas y bandas de ADN que se están repartiendo por todo el cuerpo poco a poco con mucho amor y respiramos profundo mientras esto se integra desplegando poco a poco por las piernas y brazos también que se están desplegando en nuestra cabeza hasta que de repente está todo el ADN integrado y empieza a brillar todo el cuerpo con esa nueva luz los hermanos de Orión bajan están aquí presentes y están como conectando en nuestro corazón como si nuestro corazón como si nuestro corazón fuese como un ordenador y lo están como programando con el nuevo ADN para que se quede ensamblado e integrado totalmente consciente y 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 Los que ya activaron su parte de Sirio y tienen otro corazón, la gente siriana tiene, muchos de ellos dos corazones, también están activando el otro para que se ensamblen las dos sabidurías, que obviamente es etérico, es decir, no existe en realidad, pero sí está en nuestra energía. También se están liberando de la mente patrones obsoletos. Se está como tomando la mente como una nueva dirección, es como no mires el pasado, no mires cómo procesabas antes, eres una nueva mente y procesas las cosas distintas. Dicen que así nos es más fácil, como que la mente no se va a enganchar tanto a ciertas cosas que antes se quedaba como enganchada, ahora es una mente un poquito más liviana, más selectiva en sus pensamientos. En la garganta. Están liberando hilos, oscuros, bloqueos, dolores. Descursos, di queriendo, desecuamos, 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 desecuamos. ¿Vieron como tubos de oscuridad? Y ahora se han reemplazado por tubos de los colores del arco iris. También hay un tubo dorado y otro plateado. Y más colores, uno granate, otro es como tonalidades específicas, diamante, no sé qué. Bueno, hay tantos que me dicen como unos cuantos, pero forman como una espiral. Desde lo más profundo de la garganta, que es como que va desde la raíz de la sabiduría más profunda que tenemos en cada momento. Y se van desplegando como sabidurías y sabidurías y sabidurías. Y se van expandiendo, materializando aquí y ahora. A medida que hablamos, a medida que también pensamos. Como que proyectamos esa sabiduría en la realidad de Gaia. Me muestran ahora como si hubiésemos tenido influjos reptilianos. Me lo muestran como si tuviésemos una cola de reptil, una cola de dinosaurio detrás. Y empiezan como a descoser. Es como si fuese parte de un disfraz. Y entonces están como cortando esa parte. Quitan la cola. Y están rellenando con una tela azul brillante, zafiro. Toda esa parte. La están cosiendo, la están... Cambiando. Y se está conectando aquí detrás a nuestro subconsciente. Iluminando y liberando de nuestro subconsciente. Vidas. Sobre todo sufrimientos de vidas lemurianas. Y atlantes. Que ya sabéis que son civilizaciones. Estuvieron aquí hace mucho tiempo antes que estuviésemos nosotros. Que cayeron en la noche oscura. Se están liberando en la garganta. Las influencias reptilianas de los grises que se habían interferido en la evolución humana. Y son sustituidas por un río de amor. Que brilla. Es como la tela que nos han puesto detrás. Pero como si fuese agua que brilla y que brota de nuestra garganta. Para materializar aquella hora engaña la sabiduría de orión que llevamos dentro. Y se está expandiendo la sabiduría de orión en toda la tierra. En toda nuestra existencia. Y nos va rodeando como si fuese un agua pura, cristalina que brilla. Es como si tuviese los rayos del sol reflejaran. Y el sol central de la galaxia está enviando rayos específicos con códigos de luz específicos que están reflejándose en esas aguas que nos están envolviendo con sabiduría oriónina. Y que esos códigos que vienen del sol nos están complementando y completando. Se están poniendo por toda nuestra aura. Por todo el cuerpo. Como celularmente las células se abren, absorben esos códigos y los procesan. El sistema rawhead y adaptados óptoras. Loobras al sol. Ok, bones Tutu. Probablemente la edición del sol reflejaría desde el sol. Será una granenda. Para color arriba estábada también. Y los rayos que entran desde el sol dentro de la galaxia Nos están recodificando Nos están reconvirtiendo en el humano solar Que hemos venido a ser Cae lo viejo Se va integrando lo viejo con mucho amor Se va recordando la sabiduría de Orión que tenemos en nuestro interior Más otra sabiduría que desde el sol central han visto que podemos absorber Lo están como integrando todo Con mucho amor Se están desprendiendo e integrando Las cosas del pasado Con mucho amor se están desplegando las nuevas sabidurías Nos sentimos más livianos Sentimos como si fuésemos una bruma Y lo que cargábamos que no era nuestro Hoy ya se puede descargar porque no es necesario Nuestra experiencia Se suelta Se ordena Siendo conscientes del peso que cargábamos que no era nuestro Y siendo capaces de respetarnos un poco más que antes Se está integrando todo lo nuevo Los códigos de luz En sitios específicos del cuerpo Del avatar humano Despertando células dormidas Despertando alegrías olvidadas Que estaban vivas en nuestro interior Pero estaban ocultas por velos Los códigos de luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es una flor que emana aromas y destila sabiduría y sanación restauración la sabiduría de la restauración y especialmente en el tercer chakra esta sabiduría está cerrando portales está regulando el chakra porque a veces está demasiado abierto y a veces nos cargamos con la energía de los demás especialmente cuando es negativa o cuando cuando están cansados y tristes. y se están poniendo la nousa en la nousa en el oe. Son unos códigos de luz en el tercer chakra que son como un código de seguridad para que inconscientemente no abramos excesivamente el tercer chakra sino que se quede regulado perfectamente, cerrado y que simplemente se abra como está en algo así, que esté cerrado y simplemente se abra cuando se necesite, como momentáneamente. También hay una flor cristal que está también en la garganta sanando las heridas, las cicatrices que la garganta tiene. Las dos flores se unen en el corazón, en el pecho y ahí sale otra flor. Y en el corazón, realmente en el corazón en lugar de, me muestran una flor en la garganta, una en el plexo solar y en medio como que se unió pero se formó como una galaxia. Desparciendo, ordenando sabiduría. Desparciendo, ordenando sabiduría. Está entrando mucho amor, como una lluvia de estrellas que se está desplegando desde su universo. Va entrando en cada célula, en cada átomo. En cada célula, en cada célula, en cada célula. Se van recordando y reescribiendo en el Chakra Corazón símbolos que salen de nuestro interior, de nuestra esencia, esa esencia que somos y que guarda todo, todo, todo. Toda la sabiduría. Se están desplegando con mucho amor, con mucho cariño, muy despacito, por la garganta, la cabeza. Creando como una cúpula superior. Sellando códigos de luz. Creando una protección contra las larvas astrales, etc. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video